¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal Latinoamérica desde esta impactante, imponente Arena Samara para vivir un encuentro emocionante, Mario Kempes? Tanto el público como nosotros, expectantes de lo que puede pasar en el día de hoy con estos dos grandes equipos. Nuestro partido de hoy tiene la verde-amarela, estará enfrentando a Brasil contra México. Nuestro partido de hoy tiene la verde-amarela. Todos son risas en los rostros de estos jugadores que después de su última victoria, como visitantes además, han elevado el ánimo de todo el club. Una victoria por 3 a 0, bien jugado, un triunfo trabajado. Así y todos me parece que vienen muy bien como para sumar de atraso. Suena el silbato y nos ponemos las pilas porque comienza este partido de octavo de final y hay una ansiedad, Marito. El que haya dejado la presión y los nervios en el vestuario, me parece... Ahí va, habilitado para definir. Este muchacho se desayó en un link, se va directo al arco. Marcele. La pelota de Casemiro. Aquí puede haber una oportunidad. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Servi le pega. Atapado esa pelota. Muy bien. Irvin Lozano. Felipe Coutinho. Será para Gabriel Jesús. Enorme. Se cruza bien ante el disparo. La pelota que se va por el fondo. Corner para Brasil. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Se viene lateral para México. Paola Aguilar. Atacan por los costados. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Dueñas. Gio dos Santos. Esa pelota no es más de ellos. Gabriel Jesús. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Mario, te pongo nostálgico un poco. ¿Qué es lo que más extrañas de tu época como jugador? La verdad, no extraño nada. Lo que viví, ya lo viví y ahora me toca otra etapa. Compartir conmigo. Esa es lo más importante. Me encanta eso. Miranda. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quima. Gabriel Jesús. Se acerca y crea peligro. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Hernández. Paulinho. Gabriel Jesús. Ojo con esta que viene Brasil con todo. Filip Coutinho. Le va a pegar. Miguel Ayun. Hoy tenemos en el campo Mario a México y Brasil. Un partido que verdaderamente promete. Está claro que la ventaja la tienen los verdes y amarelos. Pero cuidado. Dentro de la cancha cualquier cosa puede pasar. Chicharito. Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. Guilherme. Ahí va. Desde ahí la puede meter. Buen centro. Fuerte el puñetazo. Ahí la lleva Neymar. Giro los santos. Jesús Dueñas. No detiene la jugada del referí. Ventaja para México. Irving Lozano. Ojo que avanza el tri. Ahí están rechazándola. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Mirá lo del asistente. Levanta la bandera. Afuera del juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. La pelota de Casemiro. El árbitro central adiciona dos minutos más. Se están prestando la pelota nada más. Giro dos santos. ¿Habrá penales, Marito? ¿Tendremos que llegar tan lejos para encontrar un ganador en este partido de octavos de final? Confía en mí. Yo te digo que va a haber gol. Ya se mueve la pelota en los octavos de final. Partidazo hasta ahora. Los dos equipos en busca de la gloria. Ahí tiene Brasil la pelota avanzando. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. La puso bien abajo y pegadita el palo, Marito. Era imposible. Le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Ahora están festejando a puro ritmo de zamba con ese marcador. Juegan por el carril de afuera. Miguel Ayun. Ahí la tiene, ahí la tiene. Enorme, enorme aliento para que le pegue un zapatazo. Hace falta que diga algo si le pegó espantoso. ¡Hernández! ¡No hay a Champlin que le metió la pelota! ¡Qué tremendo gol acaba de regalar este arquero! Bueno, también es mérito del delantero, Mariano. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. La selección de México ahora va a realizar un cambio. Y la pizarra por ahora 1-1. William. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se fue la pelota por el fondo y tiene destina para México. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Y así patea. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Mala la entrega del balón. Ahí está Tío Dosentos. No puede controlar el balón. Neymar. Gabriel Jesús. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Giovanni Dosentos. Felipe Coutinho. Ojito. Es Neymar quien la lleva. ¡No! 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 Héctor Herrera. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Sáquen de costado para Brasil. El cuadro mexicano se prepara para una sustitución. Poliño. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡No! Ojo, buena pelota entre líneas. ¡Echanse! ¡Vuelen o puede hacerlo de ahí! Felipe Coutinho. Giovanni Dosentos. Gran ocasión para el equipo mexicano desde el tiro libre. Ahora se viene cambio en el seleccionado brasileño. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí la tiene desde la banda de la canarinha. Poliño. Gabriel Jesús. ¡Hermosa asistencia y peligro! Este muchacho se le selló en un link. Se va directo al arco. ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo de Coutinho! ¡Lo van a ganar, lo van a ganar! Apareció el mejor jugador de la cancha. Y convierte el gol de triunfo. Mario dice goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el Pacha había sido muy bueno. Solamente tenía que empujar. La alegría de Tite es porque su equipo acaba de marcar el gol que de momento le da el triunfo. Es momento de que este equipo mexicano saque pecho y empiece a remontar el partido. 10 minutos para que se termine el partido. ¡Coutinho! Jesús Corona. Andrés Guardado. Ahí tiene Brasil, la pelota avanzando. ¡Cira para Gabriel Jesús! Pudo ser el gol que definiera todo, pero lo ha detenido muy bien. Si hubo fútbol en la cancha hoy, Mario se está yendo de a poco cada paso que dé este jugador. Yo creo que el cambio viene para favorecerlo. El técnico es muy inteligente para que salga a ovacionar. Neymar sacando el tiro de esquina. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Héctor Herrera. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Lo ha parado en seco. Neymar. Ahí lo tiene firme Neymar. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Cabril de azul! Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Este equipo se va con un gran triunfo y su pase a cuartos de final, Mario. El sueño está a punto de cumplirse, Fernando. No se tienen que equivocar. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. En parte marcó el gol de la victoria. Este es el partido. Este es el partido.